Bueno, vamos a echar esta pequeña cumbia, parte de la frontera, aquí nosotros la editamos, juventud norteña, arriba de cumbia y esto dice así. Una chica fue poniendo, pues una chica muy particular, allá le gusta la música, dijo, pues una amiga pones a bailar. Pero cuando se baila, todos quieren que muera las caderas, y después no lo pueden parar, porque no lo baila así. ¿Cómo lo baila? ¡Achadita! 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 La chica como chiquito, pues una chica muy particular, allá le gusta la música, dijo, pues una amiga pones a bailar. Pero cuando se baila, todos quieren que muera las caderas, y después no lo pueden parar, porque no lo baila así. ¡Achadita! 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 ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo de mí! ¡Achadita! ¡Achadita! ¡Más abajo de eso! ¡Achadita! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! Gracias.